El apoyo aéreo de Rusia ha aumentado en gran medida el espíritu y la moral de las fuerzas del gobierno sirio durante su reciente reconquista de Rabia, el segundo bastión más importante de los rebeldes en la provincia noroccidental de Latakia, cerca de la frontera con Turquía. Latakia es la primera provincia siria a deliberarse del terrorismo después de la llegada de las fuerzas rusas a Siria. Algunos expertos militares rusos tienen aviones no tripulados de reconocimiento. Ellos los envían por mando a distancia durante más de cuatro kilómetros en zonas controladas por los rebeldes y nos exponen el camino a través de un iPad conectado remotamente al dron. Posteriormente marchan las unidades de infantería. La captura de la ciudad de Rabia la semana pasada fue el último golpe dado a los grupos militantes apoyados por Turquía en Latakia y otras fortalezas clave de los rebeldes en la provincia del país de Alepo en el norte y Dara en el sur. Después de capturar Rabia, el ejército sirio tiene el control de más de 85% de la zona rurales del norte y noreste de Latakia. El resto de las zonas controladas por los rebeldes en el norte de Latakia no son nada en comparación con lo que ya hemos recuperado. Sin embargo, vamos a recuperar el resto de los pueblos y la operación militar en Latakia está en curso. Rabia goza de especial importancia, ya que contiene y está rodeado de muchos campamentos militantes de los grupos rebeldes armados, entre ellos el Frente Nurra, vinculado a Al-Qaeda, y el Ejército Libre de Siria, respaldado por Occidente. El objetivo de las batallas en Latakia es comenzar el cierre de las fronteras con Turquía, desde donde la mayoría de los yihadistas extranjeros se están infiltrando a Siria. Con información de la oficina en Damasco Siria, Noticias Xinhua.